Música Música Te dije tantas cosas Aquel día que te fuiste Que no te necesitaba Que no me importabas nada Porque nunca jamás te quise Que contigo me ensayé Te pedí que no volvieras Porque no ibas a encontrarme Que el adiós que tú me dabas Era lo que yo esperaba Que por poco y se hacía tarde Que te fueras de una vez Música Música Más lo que quise decir Aunque no lo creas Es que moría sin ti Que por favor no te fueras Que me dolía el adiós Como puñalada Más lo que quise decir Y lo que dije No coincidieron en nada Música Música Te pedí que no volvieras Música Porque no ibas a encontrarme Música 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 No coincidieron en nada Ahora me arrepiento de no haberte detenido para siempre aquí